...de tecnología, Joaquín Saldía. Joaquín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Mario. ¿Cómo te va? ¿Vos cómo baila? ¿Baila bien o sos medio vicentico? Me parece que estoy más del lado de vicentico. Claro, creo que todos los hombres somos medio de madera para bailar, ¿eh? A excepción de Eduardo Barrios, que se baila todo. Claro, él se fue con toda la parte de la danza y a nosotros nos dejó muy poco, ¿viste? Bueno, vamos a hablar hoy del tema de noticias falsas en redes sociales o en el Facebook en particular. En redes sociales. Bueno, más que nada los usuarios, la red social más usada por ahí es Facebook, donde es más fácil también propagar noticias. Pero, bueno, hoy en día comunicar es como bastante fácil, que digamos, no comunicar del hecho que vos decís, bueno, estamos comunicando bien, algo bueno. Porque crear una noticia falsa y tenerla en internet es más fácil que nunca hoy en día por todas las herramientas que tenemos disponibles. Incluso es algo que no solamente lo hablamos acá, sino que se habla en todo el mundo, porque el Instituto de Tecnologías de Massachusetts hizo un estudio que después de este estudio se llevó a la conclusión que las noticias son, las falsas son más virales que las noticias reales. ¿Vos sabés que yo compré un libro para leerla? En un 70%, o sea, no es un porcentaje menor que vos decís, bueno, un poquito más virales, que digamos que tampoco está bien, pero es un 70% más viral una noticia falsa que una real. Y lo de Gebel nunca más real que en esto, ¿no? Miente, miente que algo quedará. Exactamente. Bueno, decían que son noticias que son tan virales por la cantidad de contenido polémico que pueden acarrear estas noticias. Aparte porque hay cosas increíbles, ¿viste? Si yo de repente me quiero inventar de que un caballo o tres caballos viven adentro de una casa, que es algo ilógico, vos te ponés a leer y a opinar sobre esa noticia también, ¿o no? Exactamente, sí. O sea, ¿te podés decir tres caballos adentro de una casa? Claro, bueno, acá pasó, pero vivían en el patio de la casa, no adentro de la casa, ¿no? Exactamente. Bueno, y más que nada cuidar qué compartimos dentro de las redes sociales. Twitter es la red social más contaminada por noticias falsas, que bueno, como al ser una red social tan instantánea, por ahí uno ve hasta el título, inclusive, de la noticia y le da el famoso retweet, que es la herramienta que se usa como el compartir dentro de Twitter, y la noticia se propaga rápidamente por todos lados. Pero bueno, también tenemos este tipo de noticias falsas en lo que es Facebook, más que nada con, por ejemplo, publicaciones. Ni hace falta que sea una noticia realmente de otra página, sino tener también una publicación con una foto y un breve comentario. Y la gente ya por ahí lo leyó y lo empieza a compartir. Noticias que por ahí son antiguas, o sea, por eso siempre es bueno tener lo que es un senso crítico y decir, bueno, realmente, ¿será que es cierto esto que estoy leyendo? Claro. Vamos a googlearlo y buscarlo en internet en otra página para ver si es... Y no darlo como hecho. Exactamente. No darlo como hecho, sino también leer comentarios. O por ejemplo, decime si no te pasó que entraste a tu Facebook y veías una foto de un perrito perdido. Sí. Pero entrás y mirás, y el perrito perdido es de Formosa. Claro. O chicos perdidos en corrientes que no te dan mayores detalles, que no sé por qué utilizan eso. Exactamente. Porque todo el mundo, viste, cuando se pierde una persona, enseguida quiere colaborar para encontrarla. Ah, obviamente uno quiere lo mismo que si pierde un perrito, una persona, un animal, uno procede también a decir, bueno, vamos a ayudar a esta persona que está buscando desesperadamente algo que se le perdió. Pero por eso también es bueno a la gente cuando se le pierde una mascota. O cuando procede a publicar algo en Facebook, siempre es importante colocar una fecha. Una fecha y un lugar. Que es algo que es muy común, que a cualquiera le puede pasar de omitir este detalle, de decir, bueno, voy a poner una fecha y un lugar. Y aparte, cuando por ahí se pierde tu mascota y lo publicaste, sigue circulando esa noticia y vos decís, bueno, no me cuesta nada, despublicar la noticia o simplemente... Eliminarla. Eliminarla, que por ahí es más fácil que estar respondiendo constantemente a la gente que ya no encontrar. A todos los mensajes, claro. Exactamente. Porque la noticia, si vos la cargás en la red social, sigue circulando. Yo veo que a veces hay gente que comparte noticias de Radio Iguazú o de Mario Antonovich o de ITV Canal 28 o de FM Río, que hemos publicado hace dos o tres meses atrás, que no son falsas, pero que le pone, me gusta y la recomparten. Exactamente. La noticia... Una noticia que publiqué en enero, ¿viste? En enero, exactamente. Con un señor que da servicio para que vos te montes arriba un buey y hagas paseo por la selva. Tuvo más de 5.000 vistas. Y hasta hoy sigo recibiendo compartido y me gusta sobre esa misma noticia. Exactamente, que al estar en internet, el tiempo... Claro, vos pensás que desapareció. Pero no, está ahí. Está ahí y constantemente está circulando por más de una pantalla. Y bueno, en este caso era una noticia buena para que se siga compartiendo y propagando por todos lados y la gente se entere de este paseo. Pero hay otras noticias que quizás no valen la pena que sean relevantes y sigan circulando por las redes sociales. Claro, y no entrar a compartir así desaforadamente. Exactamente. Entonces es bueno leer un poquito antes de saber qué estamos compartiendo. Y esas noticias, Joaquín, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que suben. ¿Es cierto que acarrea a la brilla? Viste que hay gente que son muy curiosas, ¿no es cierto? Que abren esas noticias al ser falsas. ¿Es cierto que acarrea virus, como dicen? Bueno, también, como es un detalle interesante, porque sí también estos links pueden incluir lo que son virus. Por eso es bueno, cuando vos tenés el título de la noticia, cuando compartís un enlace, un link, te aparece la foto. El título, una breve información y abajo de todo, chiquitito, la página donde fue publicada. Esto también nos sirve para decir, bueno, estoy compartiendo una noticia que veo .com.py, por ejemplo. Es una noticia de Paraguay. Y alguien por ahí lo está compartiendo erróneamente, creyendo que es de Argentina porque la vio en español. Claro. Lo que pasó que este verano, que me llamó mucho la atención, la gente compartiendo el horario de verano. El cambio de horario. Claro, en Brasil. En Brasil. Y era un cambio que también se da en Paraguay, pero gente de Argentina cambiando y preguntando si realmente este cambio iba a ser en Argentina. Dentro de Misiones, Misiones entraba dentro del cambio de horario. Pero era fácil entrar en la página y darnos cuenta de que no era una página de Argentina. Entonces es bueno siempre corroborar también el link de donde fue posteado este enlace o esta noticia. Bueno, muy bien. Gracias Joaquín, como siempre. El jueves que viene nos vemos con más información tecnológica. Después vamos a dar los datos donde lo podés contactar a Joaquín por si necesitas una página, hacer un estudio de marketing. Él es especialista en estos temas. Y bueno, te puede asesorar también. 11.19 minutos.